¡Deportes! Ya está listo y preparado el oso cedillo, Emanuel. ¿Cómo estás, mi muñeco? Adelante, ¿cómo estamos? Listo para platicar del mundo de los deportes, y bueno, hay muchos temas que platicar. Arrancó la Eurocopa y está a punto de arrancar también la Copa América. Perfecto, sí es cierto. Pues adelante, queremos toda la información. Osito, por favor. Las elecciones fuertes arrancaron muy bien en esta Eurocopa Alemania-Golía-Escocia en el partido inaugural. También la selección de España venció a su similar de Croacia, una goleada que no se esperaba. También fue importante Croacia, una de las mejores selecciones en los últimos años. Pues perdió goleado tres goles por cero. Italia gana con complicaciones. Y bueno, ahí se están dando cada uno de los encuentros de esta Euro. Una competencia importante. Hoy arranca Francia, que es una de las máximas favoritas para llevarse la corona. Hoy arranca Francia a la una de la tarde. En este momento Bélgica está perdiendo. Y en la mañana Rumania volvió a Ucrania. Así que son los partidos que se están dando para el jueves. Es la inauguración. La selección de Argentina, campeona de América y campeona del mundo. Se enfrentará también, arrancará su partido inaugural. Y la selección mexicana entra en actividad el próximo sábado. Perfecto. Entonces va a ser una actividad demasiado fuerte toda esta semana. Toda esta semana. A partir del jueves habrá tres partidos en la mañana, tres en la tarde. Así que va a estar para los fanáticos del fútbol, agenda saturada. Cosito, ¿algo más que tengas que agregar? Por el momento, es toda la información que hay que se está generando con el mundo del fútbol. Recordar que también hoy se anunció la entrega del Balón de Oro para el fútbol mexicano. Y también podemos decir que hoy los Celtics de Boston podrían coronarse en la NBA ganando su serie en cinco partidos. Cuatro por uno. Si hoy gana, se va cuatro por uno y son campeones de este gran deporte de la NBA. Y se irán uno arriba de los Lakers como el máximo ganador de la historia. Correcto. Muchísimas gracias, Oso. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por esta información de deportes.